Le agregué huevos al plátano. Mira qué delicioso quedó. Te sorprenderá el resultado. Para comenzar esta receta, añadiremos en la licuadora 3 plátanos picados en rodajas y 3 huevos. Añadiremos también 200 gramos de azúcar, 250 mililitros de aceite, 200 mililitros de leche, y para darle un toque especial añadiremos una cucharada de esencia de vainilla. Procederé a licuar todos estos ingredientes hasta alcanzar una mezcla homogénea. Aprovecha y dime desde qué lugar nos estás viendo para enviarle un saludo especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Josefina Seminario Fernández Prada de Lima, Perú, y para Susana Martínez de Córdoba, Argentina. Muchas gracias por ver y disfrutar de nuestras recetas. Una vez licuado, reservaré la mezcla. Ahora en un colador añadiré 450 gramos de harina de trigo y dos cucharadas de polvo de hornear. Tamizaré estos dos ingredientes. Si llegaste hasta aquí es una señal de que la receta te está gustando. De ser así, comenta aquí, me encanta el bizcocho de plátano. Verteré la mezcla de la licuadora que hemos reservado. Y lo mezclaré muy bien. Prepara esta receta en casa y vuelve aquí y dime cómo te pareció. Me gustaría saberlo. Te aseguro que te encantará mucho el resultado. A mi familia le encantó. Seguido añadiré esta mezcla en un molde previamente engrasado con mantequilla y espolvoreado con harina de trigo. Añadiré un poco de rodajas de plátanos. Llevaré a hornearlo por 50 minutos a una temperatura de 180 grados. Y nuestra receta está lista. Mira lo delicioso que nos ha quedado este bizcocho de plátanos. Su sabor es único y exquisito. Te aseguro que te encantará. De ser así, califica nuestra receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado. Haz esta receta en casa y vuelve aquí para decirme qué te parece. Seguro que te gustará. Muchas gracias por ver nuestra receta hasta ahora. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Música Música Gracias por ver el video.